La UCAP hablando acerca de estos acuerdos firmados en Barbados y las diferentes posturas que se han dado desde el gobierno diciendo que la oposición violó este acuerdo y desde la oposición, desde la plataforma unitaria mencionando que el gobierno interpretó mal las palabras. Ambas posturas colocando allí un acuerdo que fue firmado donde ambas partes se pusieron de acuerdo y que a través de eso vimos resultados, hubo ese alivio de sanciones parcial. ¿Cómo ve usted esto donde ambas posturas se contradicen de alguna forma y al final los ciudadanos que están viendo y que son los que quieren ver resultados de este diálogo y de este acuerdo pues temen que más bien haya un retroceso y que en algún punto desde Estados Unidos se pueda tomar la decisión de bueno, les dimos unas, otorgamos una licencia por seis meses, ya no vamos a volver a otorgarla ni vamos a levantar sanciones en otros aspectos. Bueno, Sorin, yo creo que tu pregunta es muy importante, yo creo que tu pregunta es central. Yo creo que lo que no se puede hacer es ir a una firma de acuerdo y hacerlo con malicia. Yo creo que lo que nosotros no podemos hacer es redactar un acuerdo para que la redacción sea lo suficientemente ambigua para permitir la interpretación que a mí me convenga el día de mañana. Yo creo que cuando yo estoy en una mesa de negociación, si tengo la buena intención de firmar un acuerdo para que se cumpla, yo tengo que ser totalmente transparente con lo que yo estoy colocando en esa hoja de papel. Yo tengo que ser totalmente transparente sobre cómo yo interpreto cada palabra que yo pongo en esa hoja de papel. Porque al final del día, si yo le doy una interpretación contraria a la que yo creo que tú le estás dando, pues al final del día el conflicto es inevitable. O sea, si yo estoy redactando algo, pero lo estoy redactando de una manera que tú lo puedas entender de una forma, pero la manera en que yo estoy pensando que se va a hacer es otra completamente opuesta, al final del día las cosas nunca van a funcionar. Y esto inevitablemente va a traer como consecuencia la ruptura del acuerdo y no poder seguir avanzando con las cosas. Yo creo que si verdaderamente hay la voluntad, yo he sido muy poco optimista en relación a la posibilidad de poder llegar a un acuerdo. Eso lo tengo que decir con toda franqueza. Y creo que si hasta ahora la mesa de negociación se ha mantenido, se ha mantenido porque existen presiones sobre el gobierno que de alguna manera hacen que en su cálculo sea conveniente mantenerse en la mesa de negociación. Y sin lugar a dudas entre esas presiones están las sanciones. Hoy en día es impopular defender las sanciones, pero la realidad del asunto es que cada vez que se va a la mesa de negociación el gobierno lo que reclama es levantamiento de sanciones. Entonces las sanciones sí importan y las sanciones hacen que el gobierno esté en la mesa de negociación. Esa es la realidad. Puede ser impopular, puede que a muchos no les gustan, puede que algunos empresarios, algunos actores sociales que están escuchando esta entrevista digan qué barbaridad lo que este señor está diciendo, pero la realidad del asunto es que el gobierno cada vez que se sienta en la mesa de negociación pide levantamiento de sanciones y otorga concesiones a cambio de levantamiento de sanciones. Libera presos políticos, permite que se haga la primaria, permite, como lo dice el acuerdo, que haya observación electoral el próximo año de la Unión Europea y de algunas otras entidades de observación electoral, el Centro Carter, que estaba aquí recientemente, y eso tiene que ver con la presión que existe sobre el gobierno sin lugar a dudas. Pero si el gobierno tiene la voluntad real de cumplir los acuerdos, bueno, esperamos que, por ejemplo, actúen como actuó el señor De Kler en Sudáfrica. El señor De Kler fue a la cárcel, sacó al señor Mandela de la cárcel y le dijo vamos a llegar a un acuerdo, porque este país no solamente es de nosotros los blancos, ustedes estaban aquí antes que nosotros. Entonces vamos de alguna manera a reconocer los derechos de ustedes, siempre y cuando ustedes no se aprovechen del poder para tratar de aplastarnos y de destruirnos a nosotros. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Y qué hizo Mandela? Mandela fue electo presidente, De Kler continuó como vicepresidente y al final del día es un país que vive en paz, con muchas dificultades para mantenerlo acordado, pero que hasta ahora se mantiene y se ha mantenido como un país democrático y un país que ha sido capaz de vivir en paz. Bueno, si hay la buena intención de cumplir los acuerdos, lo hay que hacer desde ese espíritu, desde otro espíritu de una interpretación retorcida, ambigua, que al final del día busque desconocer lo que en principio pareciera lo que estaba aceptando, no se puede llegar a nada. Entonces yo creo que aquí es fundamental, si se va a negociar, negociar de buena fe, eso es fundamental. Y cumplir los acuerdos de buena fe, eso es fundamental. Bien, en ese sentido, ¿qué pudiese pasar en los próximos días, en los próximos meses, mientras esperamos que de ambas partes se pueda dar ese comunicado, se evalúe si se han reunido, pudiese haber dado una reunión en que no han comunicado de forma pública? Esa también pudiese ser una opción, porque también cuando colocas de forma pública comienzas las diferentes reacciones, ya sea a favor, que también complican este proceso de diálogo. Sí, bueno, yo espero que el proceso de negociación continúe con discreción, no hay que hacer negociación por micrófono. Yo creo que en ese caso el señor Bly ha dado un ejemplo a todo el país. Yo creo que hay que apoyar y felicitar la posición de Gerardo Bly en ese sentido. Y por el otro lado, esperamos que del lado del gobierno se haga lo mismo, se mantenga un proceso de negociación que fluya discretamente, que se llegue a acuerdos, que se ejecuten los acuerdos, que se respeten los acuerdos y cuando haya que hacer anuncios oficiales, pues se hagan como se hicieron la última vez a través de la firma del acuerdo de Barbados. Pero nosotros lo que esperamos es que siga habiendo apoyo. Nadie puede estar en contra de la negociación. Yo puedo ser escéptico en relación a la, digamos, a la buena fe que el gobierno tenga de cumplir los compromisos en la negociación. Y a lo mejor mi posición es una posición cejeada. A lo mejor yo lo veo así, porque yo tengo una posición como todo venezolano. Que no han visto resultados. Pero al final del día, claro, y al final del día hay una experiencia, hay una vivencia, hay una suspicacia en todo esto, que puede hacer que tengamos poca fe en ciertos procesos. Pero obviamente nadie puede desear que la negociación fracase. Todos queremos que la negociación sea exitosa. Pero hay una sola manera de que la negociación sea exitosa, y es que las partes vayan a ese proceso de negociación para cumplir los acuerdos.